Sí, un poco estuvimos escuchando aquí algunas cuestiones de críticas a la perspectiva que se viene haciendo a nivel local, a nivel nacional, la crisis digamos de, o no, del sistema capitalista actual pero también parte de la idea de discutir las cuestiones de educación y política ambiental juntas y no separadas tiene un poco que ver con tratar de entender, por lo menos entre nosotros, analizar cuáles son las cuestiones que realmente han afectado más que nada la estabilidad ambiental actual y también en la construcción inicial de empezar a pensar juntos de qué manera es decir, un poco Carlos que se fue lo mencionaba claramente, es decir, no estamos pensando, no se está pensando esto esto como una perspectiva de un nuevo partido político, por decir algo, es decir, que tome las mismas riendas o que de alguna manera se llame los verdes, que ya están, por otro lado, que ya existen y pasamos rápidamente de ser verdes al amarillo, entonces un poco esa cuestión creo que tiene que estar un poquito superada para pensar o para reflexionar desde donde cada uno está parado, algún conjunto de alternativas pero en ese sentido creo que sería interesante escuchar sus visiones sobre, por ejemplo, qué se plantea en la primera y la segunda comentario o pregunta, cuáles son las políticas ambientales, económicas y sociales que atentan directamente contra la estabilidad social y ambiental de la sociedad argentina, algunas son directas es decir, de hecho, es decir, fomentar vaca muerta o fomentar la minería a gran escala o promover un proceso de producción agroindustrial como los que se está teniendo amparado o marcado por un propio Ministerio de Agroindustria es más que claro que apunta hacia una cuestión, pero hay otras cosas que son quizás más subleticias y que de alguna manera pueden impactar de esa manera o más fuertemente sobre la sociedad por ejemplo, el hecho de este impas, que a mí me parece, de decirle o llamar educación ambiental a cosas que no son educación ambiental y en cinco años tener lo que vamos a tener que es tener simplemente un modelo de formación de nuevos docentes y maestros en la educación ambiental que en realidad en lugar de educar van a deseducar o van a educar en un único sentido es decir, que es el de los intereses de la primera cuestión entonces creo que ahí podríamos ponerle algún valor agregado a la discusión que nos estamos planteando es decir, qué cosas, es decir, la política ambiental actual es decir, que deja caer o que de alguna manera muestra la aliviandad o la búsqueda de soliviantar las leyes ambientales que hoy día se lograron en la Argentina en los últimos tiempos la sea de bosque o lo que fuera tiene una lógica importante de acceso a esos recursos y creo que ahí también podría ser una cuestión como para poder mirar pero yo de vuelta, yo tengo mi opinión en la cabeza yo no quiero que quede mi opinión acá lo digo francamente me parece que es muy importante escuchar lo que ustedes piensan de vuelta, hay coordinador que se me esconde y se me siente pero bueno un poco la primera y la segunda pregunta es como que están, digamos, relacionadas algunas cuáles son las políticas que juegan en contra y la segunda es cuál sería la principal demanda hacia la construcción de otras políticas ambientales no sé quién quiere opinar sobre estas preguntas las políticas públicas en el Estado de Derecho se hacen en el Parlamento o sea que en la medida que no estemos en lugares de poder va a ser divertido dialogarlo pero en realidad el espacio es ese por otro lado cuando uno habla de estos temas no se tarda mucho en llegar a la conclusión del reduccionismo de reducir el consumo no importa de qué reducir el consumo pero las políticas actuales a nivel internacional van en el aumento del consumo entonces, digo, si partimos de la base en que, por lo menos en mi lugar más allá de que sea empleado público un organismo importante no estoy en un lugar de toma de decisiones y lo que pienso y lo que tengo para proponer va en contra de la hegemonía lo único que me queda y que es lo que hago es predicar con el ejemplo no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo y me parece que va por ahí nosotros grupalmente vamos más por ahí por tratar de ser coherentes y en estos espacios de debate discernir sutilezas cosméticas porque más o menos estamos en sintonía y reforzar esa coherencia en el día a día cuando hablamos de reduccionismo y uno trata de llevar el reduccionismo a su hogar a su cotidianeidad y se pone a ver qué redujo bueno, no sé qué sé yo usá 10 jabones al año usá 9 te querés matar te sentís sucio te... nada o sea, cuando vos querés implementar el reduccionismo en tu singularidad se te complica es difícil si uso mucho el auto voy a laburar los 5 días de la semana en auto voy a laburar de los 20 días laborales 19 el día que no vas te querés matar llueve te pasa algo digo, implementar el reduccionismo en nuestros hogares en nuestras casas ya es complicado entonces empezar por ahí parece poco parece una soncera yo particularmente estoy convencido de que no entonces digo en la medida de que no accedamos porque cuando contagiamos no sabemos a quién estamos contagiando entonces en una de esas terminamos contagiando a alguien que está en una situación de poder de toma de decisiones y por otro lado si tenemos el deseo también podemos militar yo particularmente no tengo ese deseo de sacerdocio social pero digamos también esa es la otra pero no sé para mí va por ahí primero por casa y si además me da para más bueno, bienvenido sea perdón reduccionismo de crecimiento reduccionismo de crecimiento las dos primeras me parece que no quiero sin duda desfondrizar pero no hay estabilidad social vital en la Argentina digamos o sea que a mí a partir de la formulación de la propia pregunta es sugerente digamos ¿no? porque el escenario que se plantea es el de una estabilidad histórica además o sea nunca hubo estabilidad social vital en la Argentina no la hay ahora y el camino que se está planteando es hacia una inestabilidad mayor entonces bueno en realidad la respuesta es casi obvia no hay políticas ambientales en la Argentina o en todo caso el que no haya políticas es una forma de política perfectamente digamos aceptable digamos como respuesta yo sé en cuanto a la demanda yo lo que veo ahí es un problema digamos porque ¿quién demanda políticas? es esa pregunta ¿la sociedad demanda políticas realmente sigue algunas pero no las ambientales? me parece no creo ser excesivamente pesimista pero me parece que las políticas ambientales están en de hecho hay hay encuestas que lo demuestran digamos están en el final de la lista de las demandas sociales digamos ¿no? o bueno empezando en el final pero en la mitad ahora y a partir de una conceptualización que sabemos que es confusa ¿no? entonces no hay quien demanda políticas ambientales tal vez sería interesante pensar que nosotros y esos otros que están pensando parecidos a nosotros deberíamos poder precisamente empezar a construir las fuerzas necesarias para demandar políticas ¿no? la historia de estas leyes de las que hablábamos hoy en la legislatura nacional son una prueba de que no hay no hay respaldo para esas cosas ¿no? incluso no hay movilizaciones algunas cosas se hacen pero son sectores ¿no? bueno el tema de la biología de toda la crisis del glifosato están moviendo sectores de la sociedad que son sectores muy comprometidos pero que son sectores pequeños los que se movilizan realmente ¿no? entonces ahí me parece que lo que revela es que bueno el propio sistema democrático digo si puede llamarse democrático está funcionando muy muy mal y que bueno el tema el tema ambiental debería subir además deberíamos lograr que suba en la escala de la prioridad de la sociedad ¿no? una cosa por el destino el tema del cambio climático por ejemplo que claramente es una catástrofe y además es la prueba más clara de la crisis civilizatoria es un tema que la sociedad no logra comprender no logra relacionar con su condición de vida y con su condición social es un tema que en realidad no tiene entidad digamos ¿no? entonces bueno me parece que un poco por ahí va la reflexión que me hace generar estas dos preguntas sí yo a nivel personal quisiera remarcar el tema que comentó recién en cuanto a que si la gente no está concientizada de la gravedad de la situación mal vamos a tener políticas ambientales correctas ya de por sí es muy difícil que la sociedad más allá que la democracia teóricamente debería los diputados y los legisladores deberían representar a la sociedad ya tenemos esa dificultad ¿no? que los legisladores cuando son electivos pues se manejan con otros criterios si partimos de que la sociedad no reclama eso no lo vamos a lograr nunca digamos entonces el desafío me parece es justamente llevar a una masa crítica de personas concientizar el problema y que lo entiendan porque también lo que vos decís esto de que digamos lo ambiental está mal mal comunicado entonces la gente piensa que bueno decís lo que está o que el cambio climático se va a solucionar dentro de 100 años con los acuerdos que el acuerdo de París es fabuloso y si no hay movilización de la gente la verdad que el camino es muy difícil me parece mi nombre es Carlos Mora soy docente en los tres niveles de la educación pero quiero ser este momento es un momento medio de catarsis porque yo soy en la universidad donde trabajo soy docente en la cátedra de política ambiental en un segundo año de la carrera de gestión ambiental y en cuarto año soy titular en ética ambiental se llama bioética pero nosotros le cambiamos el nombre le pusimos un apodo como en todo es más ética trabajamos en la ética del medio ambiente y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en la cátedra ¿cómo hacer una cátedra de una política en donde la política no va a ser política? ¿no? que no exista o que no se visibilice entonces se nos hace bastante complicado desde nuestro punto de vista docente porque trabajamos en teoría trabajamos en teoría y articulando por lo que los jóvenes van a ver después en cuantos años que va a ser peor todavía porque van a ser una cuestión ética de lo que debería ser ¿no? entonces le comentaba hoy a a Pablo una alumna me dice vos vas a tener que pagar el psicólogo porque salimos con una carga ¿no? esto está mal esto está mal esto no es así esto debería ser así después aparecen bueno funcionarios como puso disfraces y todo todo una serie de cuestiones y aparte son un poco serias es la imagen que se da ¿cuál es el mensaje ambiental o el mensaje político que se da? ¿sí? que el tema ambiental es poco serio ¿no? entonces es una es una cuestión ¿no? bastante complicada y yo creo que el tema de la política o sea la respuesta a la primera de la política es la de la política lo peor y la respuesta a la segunda está más dada por la costumbre de los valores ¿no? por el tema de fomentar la responsabilidad por el tema de los valores y tenemos que caer justamente a la importancia que tiene la educación ambiental en nuestra sociedad tenemos una sociedad que está abstraída y dominada por el bombardeo sistemático contra nosotros que le tiramos ¿no? o sea digamos es una enfermedad cuya vacuna que nosotros damos es es una dosis muy pequeña entonces no lo va a curar ¿no? ¿dónde está? bueno yo creo que armar armar un un colectivo o sea somos una suma de voluntariosos ¿no? personas que nos hemos formado en mi caso bueno decidí cuando estudié la carrera no hacer estudios de impacto ambiental o sea ir a vendar mi firma sino digo ¿qué aporte puedo hacer? son carreras nuevas uno no tuvo que hacer grandes porque no existían porque éramos chicos entonces ¿dónde está el tema? bueno dejarle a ver con los chicos a los que van a tener que tomar las decisiones ¿por qué estamos hablando de cambio climático? nuestros jóvenes hoy chicos porque yo en la secundaria tenía un chico de 13 años ¿qué mundo van a tener ellos cuando sean papás? ¿qué mundo van a esperar ellos para sus hijos? entonces uno realmente se complica se complica el tema del desarrollo de políticas porque el largo plazo acá no existe ni el medial plazo esto es inmediatez total ¿no? y las decisiones políticas de nuestra política es el simple parche ¿sí? el simple o la simple pulsión trabajo por pulsiones ¿no? y cuando nosotros hablamos de ley de ejemplo o sea cuando nosotros hablamos de gestión ambiental la ley de general del ambiente de cómo desarrollamos las políticas ambientales la gestión del ambiente tiene que tener dos líneas básicas que son una prevenir ¿sí? prevenir y la otra acuerda sobre las problemáticas acá se actúa solamente sobre las problemáticas que se generan tenemos problemas con el grifosato vamos a matar el grifosato vamos a matar la minería vamos a matar las pasteras vamos a matar la basura vamos a... ¿sí? pero no hacemos ningún tipo de política preventiva no trabajamos tenemos una OPDES o una Secretaría de Política Ambiental en la provincia de Buenos Aires donde tenía 10, 12 inspectores para 120 litros de distritos en la provincia ¿cómo podemos resolver los problemas? ¿qué política podemos aplicar si no tenemos cómo aplicarla? la política que se tiene que aplicar es formar desde chicos la educación ¿no? donde uno creo que debería seguir seguir esos pasos evolutivos de chicos como para que nosotros trabajamos en el ambiente con indicadores siempre digo que un indicador de sustentabilidad sería aquel que nos muestre que el deber y el poder son sinónimos porque sí estamos viendo sí, sí debe pero puede no, no, no el auto juzgamiento de la persona tiene que decirse a sí mismo yo debo y puedo de la misma manera no puedo acceder la obligación hacia todo por obligación no lo podemos hacer ya tiene que estar nuestra formación y es muy difícil no hacerlo ¿cómo podemos hablar de política? ¿cómo hablar de sustentabilidad? sostenibilidad ¿no? cuando empezamos la clase digo miren esto no va a ser una clase de medio ambiente o de ambiente como dicen ahora esto es una clase semántica porque vamos a ver que si es esto o es lo otro si es de acá o es de allá esto significa tal cosa y esto significa tal otra pero no no pasa no pasa por ahí no pasa por un montón de cuestiones que tenemos que desarrollar y construir entre todos si no ¿de qué sustentabilidad voy a ver si no tengo una sociedad sustentable? si no hay una sustentabilidad social no existe si no existe eso es una palucha sustentabilidad posible nada más que decir un acuerdo con el colega siguiendo a François Javier Guerra que los símbolos salgan o sea este ministro disfrazado de arbolito habla y habla también siguiendo su aventura de Sosa Santos cuando habla de la sociología de las ausencias y decir que esta pregunta cuando la leí me llegó a cuestionarme a ver la sociedad me parece a mí que para hablar de demandas tenemos tenemos que pensar primeramente nosotros lo que estamos en los ámbitos académicos o lo que están en terreno es pensar en este cambio de paradigma que se sostuvo ¿no es cierto? hasta el comienzo de este siglo donde la estructura que sostenía a la sociedad basada en el Estado Nacional con eje en la industria del trabajo hago paso a una nueva sociedad donde la nota distintiva de estas sociedades latinoamericanas más que la diferencia es la desigualdad esto es un poco creo que lo que está pasando a los sindicatos al interior de las mismas universidades ¿cómo? articular demandas para la mayoría ¿es posible? me pregunto ¿la construcción de mayorías hoy? es posible en la ética del posdeber del posvalor del posrealismo de la posdisciplina me parece que debe emerger como fue por allí tal vez en el siglo XV barra XVI cuando de grupos determinados surgieron demandas directamente al Estado Nación este Estado Nación que decía a este Dios no juega los dados con el universo y siempre pienso que volcado a cargo de las ciencias políticas de donde yo provengo creo que el Estado Nación fue si volcamos las palabras de a este el Estado no juega los dados con los ciudadanos y una vez que el Estado sí juega los dados con los ciudadanos me pregunto los ciudadanos la sociedad que sociedad yo creo que la responsabilidad tiene que devenir de nosotros de estos grupos que están en terreno y aquellos que estamos en la academia no veo la posibilidad de en sociedades fragmentadas lo mismo que fue después de la gana bruna del siglo XV y XVI no veo otra posibilidad que entre nosotros hacer demandas y después que esas demandas bajen en la sociedad y al mismo tiempo como sostiene a Iona Hans que es lo que vemos en el aula me decía el otro día un alumno de la maestría ¿saben qué doctora? yo veo que ustedes los docentes hablan mucho de respetar la diferencia pero lo que nosotros vemos en ustedes es intolerancia ¿saben qué usted? entra otro y nos hablan de la moral de la teoría de la complejidad de Bohr y ustedes no son la refleja de eso y es verdad se enseña lo que se es yo siempre digo y es muy fuerte pero hace como Aristote le decía que para que la poli se sabe tenían que morir los de 13 años para arriba yo a veces digo cuando me vino mucho que los de 50 para arriba no tenemos que morir sí me abocaron porque tenemos muchos odios nada de respecto a las diferencias grietas y más grietas y los jóvenes la ven la palpan el señor decía por allí en verdad esto también que teorizamos mucho los académicos y que no vamos a lo práctico pero a ver si uno se pregunta el académico se pregunta todos los días antes de entrar al aula ¿desde dónde sé lo que sé? o lo que creo saber esa pregunta epistemológica me lleva también a otros tipos de prácticas así que creo que son muy válidas estas preguntas y yo agradezco mucho a Walter la posibilidad de este encuentro y de estar con todos ustedes porque la verdad es que ha aprendido mucho mucho en el día de hoy creo que me parece esto porque creo que ya no vamos a decidir todos pero si en el país hay una política ambiental están relegadas y moradoras a las políticas productivistas y eso creo que queda bien claro en el mundo nacional el ministro ambiente no puede decir nada que vaya en contra de la agroindustria ni de minería y energía energía y minería y sin embargo Aresi no porque no tiene ningún problema en ser terreno en hablar de leyes idealistas para favorecer justamente la lógica productivista que sostiene el gobierno y la demanda yo cuando pienso en ¿quién demanda políticas ambientales? está bien hay un sector de la academia que demanda políticas ambientales hay ONG que demandan políticas ambientales pero me parece que no hay que dejar de lado que los que demandan políticas ambientales son los afectados ¿no? o sea hoy en día tenemos gente que realmente se está movilizando por políticas y otras políticas ambientales porque realmente se ven afectados por estos problemas y me parece que es un poco lo que Pablo marcaba digo hay un gran espacio de construcción de debate de organización popular que creo que está ahí digamos para realizar pero que hoy no se está realizando entonces si uno dice bueno la mayoría de la sociedad no entiende las problemáticas ambientales no las entiende como propias pero bueno tampoco están en esos espacios o no se está discutiendo como se vería el ejemplo creo de la energía eléctrica es clarísimo o sea es como para tomarlo y discutirlo bien a fondo y coincido con lo que decimos como claro la demanda de los afectados la política ambiental es sobre la problemática no se prevé que se puede estar afectando y una vez que tenemos las consecuencias a ver el fenómeno político Walter lo planteó clarísimo no me quiero cruzar pero hace más de 15 20 años que sabemos los efectos que va a tener la sociedad que ahora son visibles hay grandes sectores sociales en el interior movilizándose creo que a uno le puede parecer chiquito pero las movilizaciones que vemos en el verano por la ley de bosques en Córdoba me parece que es un movimiento importantísimo y que creo que se pasa de largo sin dar la importancia que se merece a mente que los legisladores después bueno sabemos que no no están respondiendo a la demanda popular pero eso nos deja de lado que el movimiento no sea súper importante me parece que nos pasa muchas veces creo que es una característica nacional si no pasa por los aires no nos interesa demasiado es una de las grandes diferencias entonces me parece que hay una demanda muy importante que esa demanda viene justamente de estos sectores que se ven afectados por la falta de políticas ambientales o por esto de que las políticas ambientales quedan atrás de las productivistas y que bueno que creo que es donde tenemos que trabajar yo lo digo también localmente nos pasa nosotros compartimos vivimos con gente que sufre por ejemplo la falta de políticas ambientales en lo que es desarrollar humedales entonces nos pasa y bueno tenemos voluntarios que las casas se inundan porque al lado construyeron un barrio entonces me parece que es súper importante y bueno para tenerlo en cuenta más allá desde lo académico lo que uno va a hacer o construir o teorizar me parece que hay un gran debate que tendría que estar en los sectores populares que hoy está faltando sí buenas tardes mi nombre es Anilieva yo soy educadora ambiental biocéntrica soy profe de escuela secundaria y bueno me formé en ambiente con la escuela del profesor Carlos Balano que nos dio una formación muy muy particular desde el pensamiento ambiental latinoamericano yo quería un poco retomar lo que dijo el compañero y relacionar con lo que dijo Pablo yo creo hacer una síntesis de casi todas las preguntas un poco yo también reconozco que la demanda de las políticas ambientales hoy es una urgencia casi debida de los sectores afectados y que son los sectores de la sociedad más excluidos y vulnerables ¿no? y el resto el resto va naturalizando o mecanismo de negación o no de visibilización y ahí yo trabajé 33 años en escuela secundaria 10 años en la frontera monte adentro del monte chaqueño con las comunidades de pueblos originarios y unos el resto en el corurbano guadalense en Fiorito y Nueva York escuela secundaria con chicos de alta exclusión social entonces voy a esto es una apreciación personal ¿no? mientras en las grandes matrices urbanas el 90% de la población de Argentina vive en las grandes ciudades mientras las matrices urbanas mínimamente se pueda sostener el nivel de vida el confort los niveles de consumo estos procesos que involucran al conjunto de la sociedad van a seguir siendo invisibilizados y me parece que ahí el papel de la educación ambiental no esta que baja desde las políticas educativas tiene que jugar un rol fundamental y ahí está el desafío que dice Pablo de empezar a confrontar con esa educación ambiental que es totalmente funcional a este modelo productivo y si la crisis civilizatoria como lo dijo hoy el compañero de la mañana tiene una alta cuota de espiritualidad entonces creo que hay un proceso de descolonización del pensamiento que tenemos que empezar a trabajar incluyendo yo todos fuimos colonizados por una matriz de pensamiento occidental que desde Platón nos planteó la separación tajante cuerpo alma de ahí se derivó naturaleza sociedad que es la base del antropocentrismo que ha convertido la naturaleza en una canasta de recursos entonces si la educación no educación ambiental no empieza a trabajar con ese proceso de corrernos las anteojeras que nos colocaron para mirar nuestro mundo pero con los ojos del europeo creo que estamos dilatando el tiempo nosotros creo que tenemos que como educadores ambientales y toda la educación empieza a trabajar desde ese sentido entonces atacar esa decisión cuerpo y alma somos naturaleza y como dijo hoy el profesor es nuestra tierra la pachamama nuestra madre es nuestro útero y esto está ausente en las prácticas escolares y la educación ambiental no es solamente un derecho la educación ambiental es el cuidado de la vida y creo que ese es el gran desafío y en lo cotidiano y en lo llano con los docentes con los pibes y trabajar desde su formato desde toda la estructura de nuestro ser los aspectos biológicos los aspectos cognitivos y nuestro ser emocional nuestro ser y estar en el mundo que ese es el camino de la educación ambiental con enfoque biocéntrico me parece que creo que ese es el gran desafío desde lo que estamos haciendo educación ambiental impecable ¿quién quiere seguir opinando del tema? a ver yo quería plantear una cuestión que me parece que muchas veces aparece como obstáculo de nuestros análisis y de nuestras reflexiones que tiene que ver con la naturalización de una perspectiva estadocéntrica que pensamos las políticas como acciones desde el Estado y pensamos que la ciudadanía tiene una cuestión como pasiva que es demandar políticas al Estado pero las políticas se construyen es mucho más complejo que lo que se hace desde el Estado tanto tanto en términos de educación ambiental como en términos de política ambiental eso muchas cosas pasan obviamente por las cuestiones que deciden los Estados pero la realidad es más compleja que eso la educación ambiental excede desborda lo que se hace desde el Estado los programas oficiales y eso y también digamos las políticas ambientales no son solamente construidas desde los Estados más ahora todavía en un escenario donde la dinámica de la acumulación del hospital ha hecho como una característica muy relevante de esta fase de la acumulación que se han vuelto muy ambiguos muy difusas las fronteras entre grandes corporaciones y aparato estatal es decir el límite entre Estado y el mercado entre el capital y el aparato burocrático del Estado está cada vez más difuso o sea no nos extraña que por ejemplo digo solamente por decir un ejemplo muy evidente que que pasa con esto que el Ministerio o el Ministro de Agricultura sea Presidente de la Sociedad Rural no nos extraña que el Ministro de Minería hayan sido o hayan sido gerentes de empresas mineras o lo mismo pasa con el tema de energía petróleo etc en el caso de la política ambiental minera que se implementó casi en toda América Latina eso salió como modelo de lo que se hizo en Chile y la ley ambiental minera la hicieron las grandes empresas mineras transnacionales en la época de Pinochet con este sentido de bueno vamos a anticiparnos a eso por eso es que en Argentina tenemos una ley general del ambiente y hay una ley de ambiente de protección ambiental minera que los mineros dicen que esa es la ley se aplica bueno eso es lo que hicieron las empresas ¿verdad? entonces por un lado me parece que eso es más complejo en relación en relación a la educación ambiental creo que que se educa quién educa cómo se educa me parece que muchas cosas pasan por el sistema educativo pero muchos otros procesos de formación y educación exceden el proceso educativo los medios de comunicación el mercado todo eso está construyendo sensibilidades como visiones modo de ver de sentir y habitar el mundo educar no es solamente digamos poner ideas en la cabeza es las cosas que nos atravesan por el cuerpo cómo sentimos y percibimos la realidad y en ese sentido eso me parece que forma parte de digamos de los problemas y de la complejidad de la educación en cuanto al sistema educativo también creo que son pasos muy importantes y pasos adelante perspectivas de programas de educación ambiental que tengan esta mirada más radical más crítica ¿no? pero eso también digamos no nos debería perder digamos perder la visión de que digamos estas son la cuestión de la fragmentación la cuestión de que si estos son programas paralelos que vamos a crear educadores ambientales pero mientras tanto las facultades de ciencias agronómicas van a seguir construyendo ingenieros agrónomos que lo que saben hacer es funilar y aplicar los paquetes tecnológicos de las grandes corporaciones o los programas de ingeniería en minas van a seguir fabricando este mano de obra barata para las transnacionales mineras y etcétera etcétera y las facultades de ciencias económicas van a seguir enseñando la economía convencional que solamente se fijan los flujos de dinero y que se les interesa absolutamente por los flujos de materiales y de energía por muy bueno que sean los educadores ambientales los programas de educación ambiental esto no no ayuda yo digo que me refiero al hecho de que tenemos que no caer en la trampa de la fragmentación porque justamente la lógica de la fragmentación hace que el Estado o para el Estado la política ambiental y la educación ambiental sean variables dependientes y subordinadas de lo único que le importa al Estado que es el crecimiento económico y que eso es un poco la cuestión que no se que no se toca en relación a la política ambiental creo que dentro de este panorama muy complicado donde las élites históricamente de nuestro país han asumido que somos una colonia que tenemos la función de ser proveedores de materia prima para el mercado mundial y eso desde el siglo XIX hasta el siglo XXI pasando por o sea pasando por los gobiernos que sean creo que lamentablemente el extractivismo es una política de Estado desde el siglo XIX digo no desde las últimas décadas que estamos viviendo y que es el único tema probablemente o un tema no sé si el único pero es un tema que seguramente donde no hay dieta donde todos están absolutamente de acuerdo con estas políticas extractivistas matri ha anunciado el levantamiento de la retención a las exportaciones mineras rodeado de dos gobernadores que eran digamos soportes de emblemáticos del gobierno kirchnerista anterior que es el gobernador de San Juan y el gobernador de Caramá gobernador del frente de lo que se llamó el frente para la victoria entonces me parece que esta cuestión del extractivismo como política de Estado pone en foco la atención la cuestión de la democracia liberal como problema es decir creo que tendríamos que visibilizar en que medida la democracia liberal tal como funciona permite y asegura la soberanía popular para las decisiones que se toman en los territorios me parece que en todo caso es un entrenaje que no está funcionando para eso y si creo y esto digo para poner contrapesar creo que si se hace política ambiental y si se hace política ambiental desde sectores sociales movilizados se nombró los afectados pero me parece que esos afectados no tienen solamente lugar de víctimas sino que han construido un proceso de subjetividad política y de subjetivación política que nos permite hablar de cuáles son las políticas ambientales que se han construido en Argentina en los últimos tiempos me estoy refiriendo por ejemplo a la ley de bosques que se asemisionó a los procesos de ordenamiento territorial en función de la ley de bosques me estoy refiriendo a todas las leyes de prohibición de prohibición de media minería hay siete provincias que prohibieron eso y eso no lo hicieron no lo hizo ningún partido ni de derecha ni de izquierda no lo hicieron los legisladores eso lo hizo el pueblo en la calle lo hicieron organizaciones que se dieron cuenta de eso que se movilizaron que presionaron y que diría yo no demandaron le arrancaron a los órganos representativos entre el comunidad este tipo de legislación la ley de protección de los otros vivos de protección de glaciares digamos se construyó porque hubo algunas personas que tuvieron ocasionalmente representación parlamentaria pero que su vínculo y su soporte político no era un partido no era un partido tradicional y se logró porque hubo movilizaciones en muchas provincias en muchas ciudades que permitieron eso entonces me parece que estas políticas que se hicieron desde abajo con movilización con articulación de muchos sectores porque acá había sectores campesinos pueblos originarios poblaciones afectadas el mundo universitario también abogados gente que trabaja en medios de comunicación alternativos digamos se logró una articulación para construir políticas ambientales desde abajo no subordinadas al crecimiento sino al contrario que invierte la lógica poner la economía al servicio de los territorios como sistema de vida ¿no? y en ese sentido me parece que este tipo de políticas no solamente ayudan a la sustentabilidad de los territorios sino también a la democratización de la democracia hay un proceso de democratización de territorios y hay un proceso de democratización de las instituciones de representación política por supuesto no podemos decir que eso es lo que ha pasado es algo que ha pasado en medio de un montón de problemas y de dificultades son sectores bastante minoritarios eso es así hay un problema que tiene que ver con esto que ha sido señalado que el 90% de la población vive en ciudades la gente que vive en las grandes ciudades está fuertemente alienada en un sentido material energético hídrico ecológico no tiene idea de donde viene el agua que de la que abre la camilla y tiene entonces eso sí forma parte de un problema pero también quería señalar que aunque sean sectores minoritarios aunque aunque no no muevan digamos el barómetro de las elecciones también se han podido construir sujetos políticos que han producido algunas políticas que me parecen importantes y que no no deberíamos invisibilizarlos por más que esto no signifique decir que eso es la tendencia de Vitaria yo simplemente me parece resaltar lo que decía el compañero allá que todas estas victorias entre comillas los avances estas legislaciones que se han conseguido siempre surgen de cuando nos duele algo no tenemos nos afectados por la minería nos van a cosas nos afectados por por algo tóxico en algunos casos nos van a cosas pero esto de que mientras a nosotros no nos afecte está todo bárbaro es más seguimos de alguna manera siendo cómplices del sistema que alimenta esto de consumir cada vez más a todos nos gusta consumir más de una casa más de tener un auto de tener electrónica y por el otro lado estamos queriendo que el gobierno haga cosas que nosotros no estamos ayudando que se hagan entonces un poquito me vas a reflexionar en cuanto a la responsabilidad que tenemos todos en influir para que las cosas se hagan empezando con nosotros mismos si dos tres cositas sueltas separadas en realidad yo en los 90 de clases en escuelas técnicas y como 10 años 12 años en escuelas técnicas me acuerdo que bueno me daban todas estas cuestiones de energía esas cosas me acuerdo que después de terminar la clase y un año después me encontré con un alumno y me dijo profe lo que usted enseña no existe vinculado a la relación entre entre lo político y lo educativo cuál es el mundo que enseñamos que existe en lo político y esto tal vez lo asocia a una preocupación que existe hoy actualmente realmente rebobinando algunas cosas me he estado dando cuenta recién pensando a través de las internaciones que estos últimos años me tocó participar en muchos congresos de estudiantes de ingeniería industrial de ingeniería química etcétera ven que hay congresos de estudiantes del medio nacional de las federaciones de estudiantes por carrera donde discuten en gran parte qué hacer digamos con su carrera o cuál es el espacio de trabajo con su carrera y son espacios fuertemente contados por las empresas o sea yo me acuerdo en el último congreso de ingeniería industrial que estuve hace algunos meses había que ellos están de techín de todas las empresas tratando de capturar profesionales para sus carreras y había muchas pocas opciones de alternativas frente a lo convencional vinculado a estas cuestiones me parece de ahí que por ahí me parece también estaba pensando si esto tiene que ver con educación ambiental no sé si tenemos que seguir hablando de educación ambiental también eso también me ha servido el tema de educación ambiental como tal como una especificidad digamos en ese tema y en ese marco tal vez también me estaba acordando de algunas cosas que había escrito un libro que estuvo acá hace algunos años me acuerdo de un encuentro que organizó hace más de 10 años que escribió no estuvo menos pero una cosa escribió hace más de 10 años que tenía que ver con los desafíos de la ciencia y la tecnología vinculada al desarrollo sustentable y en esa época hablaba de los cambios ontológicos de los cambios epistemológicos y de los cambios en la naturaleza de las tomas de decisiones que tienen que ver también con algunas otras cuestiones vinculadas a las construcciones democráticas y en el ámbito científico tecnológico él planteaba esta idea de por eso me quedé pensando por las preguntas en realidad porque él lo planteaba también en términos de preguntas planteándose cuál es el conocimiento requerido para una efectiva contribución de la ciencia de la tecnología del desarrollo sustentable más allá que uno que aliraba a la mirada al desarrollo sustentable no pero pensar cuál es el conocimiento que se falta para abordar esto cuáles son las preguntas centrales que hay que resolver por ahí también hay un ejercicio en qué es lo que hay que resolver o cuáles son las preguntas centrales cuáles son las metodologías necesarias para abordar esas preguntas que posiblemente no sean las metodologías y los conceptos o las autorizaciones con las que trabajamos habitualmente cuáles son las estrategias de investigación digo esto ha pensado desde la academia que es donde la mayoría nos movemos y cuáles son las innovaciones institucionales o sea cómo podemos esto de desarrollar el nuevo espacio interdisciplinario etcétera en algún momento empezó a tener algo que después se frenó bastante de avanzar con la interdisciplina con la disciplina etcétera que requiere de un espacio de un espacio físico un espacio de construcción en definitiva de intercambio y construcción de conocimiento de otra manera pero ahí yo quería en todo caso reforzar dos cuestiones que planteaba o no sé si reforzar digo dos cuestiones que planteaba eso también el tema del saber ¿no? porque también estaba reúnen hablando del tema de lo que hoy yo planteaba con el tema del escenario futuro si uno piensa cuáles son las políticas por ejemplo yo en el caso de energía si uno empieza a revisar cuáles son los desarrollos de políticas energéticas alternativas que hay y miren uno de los más interesantes es lo que se conoce como modelo energético popular el MEP digamos ¿quién desarrolló el modelo energético popular? el movimiento de afectados por represas en Brasil o sea los tipos que estaban resistiendo a las represas que los echaron que los inundaron que se yo que son los que yo digo uno de los que más se preocupan en el continente es pensar un modelo energético alternativo exclusivamente para que no los echen de su lugar donde vivieron durante años digamos y ahí hay una construcción del saber en ese sentido digamos que en muchos casos está denostado por la academia está no 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 discutido digamos directamente dejado de lado y creo que podemos contar equivalente en casi todos los movimientos el movimiento campesino tiene uno de los los más interesantes que muestran como la agricultura campesina enfría el planeta digamos como alternativa concreta de propuestas frente al cambio climático incluso los campesinos brutos digamos que trabajan la tierra todos los días eso digamos entonces ahí me parece que también tenemos una deuda nosotros en tanto digo academia que yo que de ver cómo digamos ponemos sobre la mesa muchos muchos de estos debates conocimientos que existen para poder para poder en todo caso enriquecerlos con algunas cosas que podamos enriquecerlos pero que en realidad de por sí son mucho saber muchas alternativas muchas propuestas de políticas también me parece y ahí hay que ver de qué manera planteamos las cuestiones y finalmente me parece que porque también en función de las preguntas me parece que nosotros debemos también asumir esto que ahora yo planteaba en términos de giro pero en definitiva que también nosotros lo vemos como nada como se quieren dimensiones de la emancipación que debiéramos plantear en términos no sólo colectivos sino individual dentro de nuestras subjetividades que tienen que ver con que en definitiva lo que entendemos con transformación socioecológica es mucho más que nuestra relación integradora con la naturaleza y que tiene que ver también con los conflictos de clase con los conflictos patriarcales y con los conflictos coloniales me parece que hace falta asumir esta integralidad tanto colectiva como individualmente para poder trabajar en un proceso definitivo de disputa de la dominación con respecto a estos elementos y me parece que la mirada de transformación socioecológica debe incluir estas cosas explícitamente y debe plantear cómo construir en definitiva estas subjetividades para disputar estas relaciones de dominación hola mi nombre es Ferencia soy integrante del colectivo Quinta Verde que es un colectivo de comunicación socioambiental soy periodista y trabajo además en el centro de investigación de medio ambiente de la Universidad de La Plata y bueno pensando en las discusiones y los intercambios de hoy se me venía a la cabeza un poco el rol de estos espacios dentro de las universidades públicas y en el marco educativo y también en el marco de investigación y de extensión y bueno coincido en esto con Pablo que decía tiene que haber una especificidad de la educación ambiental porque estas discusiones tienen que atravesar todas las carreras y todas las discusiones y todos los ámbitos educativos y de formación en general y creo que que también hay muchas redes ya funcionando y que estamos bastante de alguna manera por ahí desarticulados en algunas cuestiones que estaría bueno potenciar porque en vez de seguir creando espacios y redes y cosas hay un montón de ya funcionando que está bueno conocerse y potenciar bueno mañana van a venir algunos compañeros también del centro de investigación en el medio ambiente que me parecía interesante también que por ahí no se acercan a estos ámbitos y que no sé yo ya he venido a otros encuentros que organizaron acá y parece que estaba bueno que participen pero veo que también hay como una cuestión medio críptica a veces de los grupos de investigación de trabajar muy en lo local o centrados en las problemáticas bien locales y por ahí bueno hay un montón de gente que está laburando dentro de las universidades públicas estos temas que estamos y los conozcamos y por otro lado la experiencia de la Universidad de La Plata a partir de muchos proyectos de investigación de tesis de tesis doctorales y demás surgieron muchos proyectos de extensión en los que estamos trabajando con la comunidad desde una perspectiva muy profunda no asistencialista sino de trabajo con las comunidades con los barrios por lo pronto en la zona donde estamos que es La Plata Griso, Ensenada que debemos tener problemáticas bastante similares a las que puedan tener acá porque estamos en zona sur pero también con Urbano y Gran Buenos Aires y tenemos muchas problemáticas con la cuestión industrial trabajamos bastante con escuelas con organizaciones con cooperativas que sufren cotidianamente vivir frente a un pueblo petroquímico por ejemplo y la tienen súper clara digamos está bueno también ir a esos ámbitos y que no vaya a la universidad a explicarle al vecino o a la vecina cómo es que está contaminando el pueblo petroquímico sino también ir también a ver qué tienen los vecinos y las vecinas para decir y muchas veces están recontra avivados y avivadas y tienen muchos saberes también de estar día a día digamos bancándose toda esa contaminación y creo que hoy por lo pronto hay muchos movimientos que ya no sé si están en ese estadio de no lo quiero mi patio trasero que se lo lleven a la localidad vecina sino que hay un nivel de conciencia un poco mayor de que no lo quiero ni en mi barrio ni en el barrio al lado porque debajo de la vecina o la vecina al lado entonces está bueno ver esas redes también bueno desde Tinta que es este colectivo que les contaba formamos parte de la Unita Asamblea Ciudadanas donde también digamos es un ámbito de potenciar todas estas experiencias y luchas de asambleas de colectivos de organizaciones sociomentales de todo el país donde cada encuentro también pasan estas cosas no nos damos cuenta que en la otra punta de la provincia o en la otra punta del país hay gente con problemáticas similares que han implementado estrategias diversas con digamos con buenos resultados en algunos casos con malos resultados en otros que siguen la lucha por otras vías y creo que en eso me parece importantísimo separar y que eso tiene que ser fundamental de las responsabilidades individuales y las responsabilidades políticas y sociales que nosotros le podemos decir a un pibe o a una piba en una escuela apagar la luz cuando salís de la habitación cerrar la guilla mientras te lavar los dientes mientras te lavaré en una mera minera usando miles de litros o digamos como que creo que ejemplo le podemos dar a ese pibe o a esa piba si digamos hay una política de gestión en donde hay un derroche enorme para muchas veces con la cuestión energética y que encima en esas localidades esas mega obras o esas menos desquiles no les llega a los vecinos y a las vecinas entonces creo que hay que dividir entre esas dos cuestiones y que obviamente que el aporte pequeño que vamos a hacer desde nuestro lugar de personas de ciudadanos de vecinos aporta pero que tenemos que apuntar a exigir por todas las vías y si no alcanzan las institucionales hay muchas otras allá en el Senado han cortado miles de veces calle han ocupado el Consejo Deliberante por el tema de IPEX hicimos juicio el juicio tardó muchísimo pero finalmente lograron varias cuestiones y bueno digamos son caminos paralelos mientras se puede seguir avanzando en discusiones académicas en discusiones en ciertos ámbitos la lucha también en el territorio está y hay que acompañarla y también tener la humildad de acercarse a esos vecinos y a esas vecinas desde un lugar de compartir de intercambiar me parece como de un lugar de ser el investigador o el académico que va a hacer una entrevista o que va a hacer su trabajo para la tesis doctoral sino del compromiso real que tenemos como responsabilidad por estar en una universidad pública son los comentarios nos quedan más o menos 20 o 25 minutos de evento vamos a hacer un par de intervenciones más lo que quieran y y